Toma las mujeres que me dan todos sus sentimientos Si mi mujer me pide una, si mi mujer me pide dos Si mi mujer me pide tres, tres sus brazos comer Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Yo soy chupé, yo no lo quiero ser Pero a mí me gusta que las micros vayan bien Aunque hay calor, algo mejor Descensionado con su roca, si no hay nada No me lo sé yo, no me lo sé yo Con el pecho como si se me cerra Con la emoción, con la emoción No puedo mirar, que hasta el punto se me para Ay eso, ay me da cosa Ay eso, tremenda cosa